Nunca me acostumbraré a esto. ¡Abajo! Por aquí. ¿Por dónde? Oye, ¿no tienes idea del gusto que me da verte de nuevo? No sabes lo poco que me importa. Bien. Siempre has tenido suerte, hermano. He sido benévolo contigo. Ah, entonces las veces que dejé el trasero en el suelo, estabas tingiendo. Me preocupaba lo que haría papá si te lastimaba. Eres el favorito. Esa es la diferencia entre tú y yo. Jamás me ha importado lo que piense papá. Sí, claro. Entonces no te importará si no va a tu funeral. ¡Hércules, estás en el bosque de los titanes, y sé por qué. ¿Qué les pasa a estas personas? Están condenadas a ver eternamente la vida que dejaron atrás. Pero eso es muy cruel. Es tártaro, Gabriel. ¡Vamos hoy por accidente! No hay nada que temer. No te morderé, lo prometo. ¿Puedes venir ahora, Solan? Sé que estás ahí. ¿Solan? ¿Solan? ¿Madre? Solan, Solan. ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Deberías estar en el paraíso. No quise ir. ¿Escogiste esto? Hades me dijo que en el paraíso no saben que están muertos. Viven el mismo día, una y otra vez. Piensan que su familia llegará en cualquier momento, pero no vienen. La mañana siguiente todo empieza otra vez. Eso es para que no eches de menos a los que dejaste. No extrañarte significa no verte. Prefiero esto. Al menos así sigo pensando en ti. ¿Mi cielo? Pero no llores. Fue mi decisión. Y te amo por eso. Pero no puedo dejarte aquí. Te llevaré a donde mereces estar, al paraíso. John, no me discutas. Gabriel, cuando tomemos el casco, llevaremos a Solan al paraíso. Ven. Solan, ven acá. No quiero ir. Solan, sé lo que te conviene. No volveré a verte. Mi cielo, vas a ser tan feliz. ¿No quieres ser feliz? Quiero estar contigo. Estarás. Volveré, lo prometo. Vamos. ¿Quieres llevarme al paraíso? ¿Por qué no me necesitas más? ¿De qué estás hablando? Tienes otro bebé ahora. Escucha, hijo. No hay un día que pase sin que piense en ti. Cambiaste mi vida para siempre. ¿Sabes por qué? Hubo un tiempo en que no era buena persona. Te tuve y eras tan hermoso, tan perfecto, que supe que no podía ser tan mala. Tú fuiste una visión de esperanza. Siempre lo serás para mí. No hay un día que pase sin que piense en ti.